Bueno, la dueña yo la mandé al colmado, entonces había, a nosotros decía un robo y en ningún momento había dicho a ella, que no fue el que robó, entonces el tipo le cayó a machetazo a ella, cociándole, cociándole a tu mamá, le dice a tu madre busca a tu marido para matarlo entonces, que tengo que matarlo, o voy a matar a tu mujer y entonces ahí pasó y salió de mi casa y me dio un machetazo ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Luis Gabriel y Domingo Luis Gabriel, ¿ustedes han tenido problemas en otras ocasiones? Nunca en la vida, pero yo no tengo problemas con nadie ¿Cuántos machetazos le dio a él? Uno a uno, un dedo, ahora no puedo trabajar por causa de ese tigre que me hizo ese dedo ¿Cómo sucedió eso? Explíquelo, dárselo al momento Bueno, sucedió así, en mi casa se me ha metido una vez, y parece que le dijeron a él como que la mujer mía había dicho que había sido él, pero la mujer mía nunca dijo que fue él ¿A ningún momento? A ningún momento Y le dio para ella ese día, y le cayó atrás con un machete Como no pudo agarrar a ella, dijo que me iba a matar a mí, y salió de mi casa, me echó un dedo ¿Siente temor hasta por su vida? Siento ¿Siente temor por lo que le pueda pasar? Claro que sí ¿A quién responsabiliza entonces? ¿A Luis Gabriel? A Luis Gabriel y Domingo Claro ¿Y usted ven acá? ¿Qué decir ante la situación? ¿Se siente usted con temor ante la situación? Sí, me siento con temor, no puedo salir aparte, porque si voy a ir con la nave y dice, yo voy a salir a Colín, yo voy a buscar Maralima para salir a Colín ¿Cómo? ¿Dónde se siente esa mujer? Ahí en Olimpia ¿Entonces quién por qué le robó en aquel momento? Yo no sé muy quién me robó, yo no sé, yo no puedo decir quién me robó porque yo no vi a nadie ¿Pero usted puso una querella en contra de lo que es? Aquí, sí ¿Y por qué Luis Gabriel dice que lo están acusando a ellos? Pues hay que pido eso para ellos, porque usted sabe que para este borracho, esa verdura, está todos los días perdiendo y barrio tiene zozobra ¿Señor, y la comunidad qué dice sobre eso? Comunidad que no lo quieren ni barrio Ah, porque una zozobra el individuo Sí, una zozobra ni barrio ¿Entonces a quién está acusa de lo que le pueda pasar? A Luis Domínguez Gabriel Gabriel ¿Cuál era un beso? José Fabián Moro ¿Primera vez que le pasa eso? Primera vez que le pasa eso ¿Dónde fue eso, José Fabián? Ahí en Olimpia